Hola a todos y aquí Ramiro. ¿Qué traducción de título de película del inglés al chino incluye la frase Orbes más grandes del tamaño de tu cabeza? Enseguida lo vemos. Comenzamos. Esta es mi ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo con las peores traducciones de títulos de películas que recuerdo. Y tenemos ejemplos del inglés al español, al chino o en el mercado latinoamericano. En el número 10 tenemos la película Beverly Hills Ninja, que podría traducirse fácilmente como el ninja de Beverly Hills. Aquí tenemos algunas imágenes. Estaba protagonizada por Chris Farley, un horondo actor que ya falleció y que era un cómico en la línea de, por ejemplo, John Candy. Y en España decidimos ponernos un poquito más creativos, porque como lo del ninja de Beverly Hills como que no nos gustaba mucho. Ya nos pasó con Beverly Hills Cop. ¿El policía de Beverly Hills? No, superdetective en Hollywood. Pues aquí hacemos un poco lo mismo. Es Beverly Hills Ninja, el ninja de Beverly Hills tiene poca chicha, tiene poca garra. Necesitamos que sea más concreto. Así que la tradujimos como la salchicha peleona. En el número 9 tenemos la película Kimping, que se podría traducir como piedra angular, algo que en la trama tiene bastante sentido, ya que el protagonista Woody Harrelson ganó un torneo de bolos y el premio era un anillo con una piedra enorme. Pero como los directores eran los hermanos Farrelly que habían hecho dos tontos muy tontos, en España el título fue Vaya par de idiotas. Así para conectar las dos historias y las dos tramas y que sepamos en qué liga jugamos. De esta manera queda todo bien atado y bien cerradito. Esto recuerda a las películas de Leslie Nielsen, ¿no? Que siempre tienen que tener el subtítulo de como puedas. Aterriza como puedas, agárralo como puedas, espía como puedas. Si salía Leslie Nielsen, como puedas. Si es alguna película de los Farrelly, imbecilidad a tope. En el puesto número 8 tenemos Bar Wire de Pamela Anderson, que en España se tituló Bar Wire. Pero en el mercado chino no. En el mercado chino decidieron ser mucho más concretos. Los títulos en China además casi son un resumen de toda la película y aquí me he tomado la libertad de apuntarme el título literal. Bar Wire en China se tituló Las delicadas orbes de una mujer más grandes que tu cabeza pueden herirte. Me parece un ejemplo maravilloso. Tendríamos que tomar el ejemplo de China para traducir los títulos de las películas. Quedaría mucho más claro lo que vas a ver. Y no me quiero imaginar lo que hizo esta gente con el sexto sentido. En el puesto número 7 tenemos Outside Providence, que podría traducirse algo así como lejos de Providence o fuera de Providence, con Alec Baldwin. Y en España, como eso de Providence igual en el mapa no lo ubicamos bien, pues decidimos darle un título mucho más concreto para saber de qué va la película. Así que aquí lo tradujimos como No puedo perderte por algo tan tonto como el sexo. Y así de a gusto se quedaron. Puesto número 6 Homelon. 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 Solo en casa. Que la traducción en castellano es bastante literal y está muy bien. Bastante fiel al argumento de la película. Pero en Sudamérica la película no se conoce como Solo en casa, sino como Mi pobre angelito. Que creo que describe mucho peor la película y parece que estamos ante una especie de remake o algo así de este chico es un demonio. Puesto número 5, There Will Be Blood, que se traduce algo así como Habrá sangre. Pero en España decidimos decir, no, no, aquí qué vamos a ver, qué va a salir en la película. ¿Petróleo? Pues vale, vamos a decidir ponerle el título de Pozos de Ambición. Literalidad al máximo. Puesto número 4, Soylent Green. Es una grandísima película futurista y estas son algunas de sus imágenes. ¿Qué es el secreto de Soylent Green? ¿Por qué te instalaste a Simonson? Y en España le pusimos un título muy poético. Cuando el destino nos alcance. Soylent cuando el Green destino nos alcance. Es literal. Cogido la raíz de la palabra, son las dos latinas y las juntas y ahí está. Soylent Green. Número 3. Una película de ciencia ficción con Dennis Quaith llamada Inner Space. Esto por tema de salseo. Es la película en la que se unieron Meg Ryan con Dennis Quaith, que estuvieron muchos años casados. Inner Space literalmente se podría traducir como el espacio interior. Además parece que la película está haciendo referencia a Un viaje alucinante. Otra película de Richard Fleischer con Raquel Welch. En las cuales un grupo de científicos son reducidos a tamaño microscópico para entrar en el interior de un cuerpo humano y ese cuerpo humano es como si fuese un universo fantástico y tienen que realizar una operación a vida o muerte. En España Inner Space no se tituló el espacio interior. Fue algo un poco más rocambolesco. El chip prodigioso. Como curiosidad decir que en esta película el malo tiene un brazo mecánico que va cambiando de armas. Tiene un lanzallamas, tiene un garfio, tiene un cuchillo, tiene una pistola. Esta idea en principio Spielberg la propuso para el malo en busca del arca perdida. Pero George Lucas le dijo que ni de coña. Aunque el ronrón siguió en la cabeza de Spielberg y dijo algún día lo meteré en alguna peli. Lo metió aquí y por supuesto queda ridículo. Mini punto para Lucas. Película número 2. El título con spoiler por excelencia. Rosemary Baby. Que la traducción es muy simple. El hijo de Rosemary. De Polanski. Pero aquí en España quizás pensamos que ese título no iba a atraer a mucho público. Así que decidimos traducirlo como la semilla del diablo. Destripando la trama por completo. Y sin dejar ni un mínimo ápice de duda para el final. Tenía más punts, más garra y de esta manera se podía vender mejor. Y en el número 1 tenemos una de mis películas favoritas. Del director Michelle Gondry y protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Literalmente sería algo así como brillo del sol eterno de una mente inmaculada. Pero cuando la película llegó a España y viendo que salía Jim Carrey, pues decidieron enfocarla un poco más a la comedia, ¿no? Y la titularon como Olvídate de mí. Con exclamaciones a los lados. Ahí, para marcar bien el tono de comedia. No es una comedia, por supuesto. De hecho es un drama bastante potente. Aunque tiene algún pequeño ramalazo de humor negro. Y la gente que fue a verla se quedó un poco en shock y les decepcionó bastante. Pero fue un grave problema de comunicación. Al igual que la película El Bosque de Shyamalan fue vendida como una película de terror cuando no lo era. Era una película sobre el miedo, pero no de miedo. Y en este caso ocurre un poco lo mismo. Era una película dramática que poco tenía que ver con la comedia. Pero parece que si sale Jim Carrey es como que tiene que ser siempre comedia. Cuando en realidad sus mejores papeles nunca han sido comedias sino dramáticos. Y luego tenemos los casos al revés. Tenemos títulos que en español son mejores que en inglés. Prepararé otro vídeo dentro de poco y lo subiré al canal. Lo que poca gente sabe es que estos títulos creativos no son una cuestión de un publicista o de un traductor. No, son las propias distribuidoras de cada país las que deciden con qué nombre lo van a comercializar para atraer así a más público. Bombardeo. Esta es mi ciudad. Tengo que bajar un momento al búnker y ahora enseguida vuelvo. Así que hasta pronto chicos.